ANCAP Cerrochato cambió de firma, ahora es Palmar Sociedad Anónima, de Eduardo Álvarez y Verónica Pérez, Servicio de Gomenía y Venta de Lubricantes, próximamente en Minimercado, porque pensamos en la seguridad de su vehículo, realizamos recientemente la limpieza de tanques a cargo de Petromóvil. ANCAP Cerrochato los espera y desde ya les da la bienvenida.